Desde la Concejalía de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante hemos querido plantear un reto a las organizaciones de la ciudad que trabajan en materia de inmigración. El reto ha consistido en que nos cuenten cómo han afrontado la situación de emergencia sanitaria que se ha vivido en todo el mundo, aquí en España, desde el 14 de marzo del 2020. Por ello, hemos realizado una serie de entrevistas en las que distintos responsables de las entidades que trabajan con personas migrantes nos cuentan su aprendizaje, las dificultades que se han encontrado y, en general, sus experiencias para afrontar el trabajo en tiempos de COVID. Este es el primero de cuatro vídeos en el que resumimos, en forma de DAFO, los comentarios de las asociaciones que han participado. Concretamente, en este vídeo, hablamos de las debilidades, es decir, abordamos las dificultades internas que cada entidad se ha encontrado durante el confinamiento y los meses posteriores. Los chinos de aquí ya estaban asustados. Los usuarios durante la pandemia es que han quedado aislados, encerrados en sus casas con sus problemas, con todo lo que implica esto psicológicamente. Paralizar absolutamente todo. Las relaciones con los miembros han sido muy limitadas. Se suspendió todas las actividades que teníamos de formación. Estamos prácticamente detenidos en los trabajos que nosotros hacíamos. Paralizar de golpe el proyecto sin opciones de reajustarlo. Dejar de tener tanto contacto con la persona. Que notasen lo menos posible este problema tan grave que estamos sufriendo todos. Tienen más necesidades básicas que cubrir sin poder salir a trabajar, que fue bastante duro. Perdieron empleo, no tenían recursos económicos, no tenían que comer. Estaban en un estado de ansiedad total. Los ingresos desaparecieron por completo. Una situación de privación total, a veces, de ingresos en total. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchísima gente se ha quedado sin ningún medio. Muchos de los miembros de nuestra asociación han tenido problemas serios con los ERTE. Los ingresos económicos, problemas de alojamiento, problemas de alimentación. Y entonces empezaron a demandar más ayuda. Lo hemos pasado bastante fatal. ¿A dónde derivar? ¿A dónde derivar? Nosotros somos una organización de atención muy cercana a las personas con las que trabajamos. Y sí que, inicialmente, tuvimos una dificultad para reorganizar los espacios físicos en la atención en las oficinas. Y también modificar los métodos de intervención y de trabajo con las personas. Nosotros, lo que comentaba, tenemos una cercanía muy próxima con las personas. Entonces, tuvimos que reformular las visitas a los dispositivos de acogida. Las diferentes actividades que se estaban desarrollando. Tuvimos que adaptarnos a nuevos entornos de trabajo telemáticos. Que quizás, en ese sentido, las organizaciones sociales tenemos que adaptarnos a estos nuevos contextos. Que quizás no estábamos tan integrados. Entonces, esto sí que supuso una dificultad. En base al principal programa que desarrollamos en la ciudad de Alicante, que es de integración de personas refugiadas, nosotros trabajamos en diferentes áreas, como puede ser el aprendizaje del idioma, la atención jurídica, atención psicológica y seguimiento social e intervención social. Sí que ahí tuvimos dificultades iniciales a la hora de poder adaptar de nuevo el proporcionar estos servicios. Estábamos hablando de atención presencial, de clases presenciales, en los cuales se tuvieron que directamente pasar a vías telemáticas, con las dificultades que conllevan en personas con un nivel de idioma bajo, con dificultades a nivel de acceso a medios tecnológicos, etc. También en las áreas psicológica y jurídica, de la misma manera, tuvimos dificultades iniciales en el sentido de dejar de tener tanto contacto con la persona, tuvimos que realizar seguimientos telefónicos a nivel de atención psicológica y coordinarnos con otros compañeros de otros servicios para poder proporcionarles las mismas garantías o la misma atención desde las diferentes áreas en las que trabajamos dentro del programa. Una de las dificultades que ha tenido ACULCO, básicamente, es la cercanía a las personas. Es decir, la mayoría de los servicios que tenemos, que son asesoría jurídica, asesoría de inserción sociolaboral, a veces es importante que la persona esté cerca. ACULCO Alicante ofrece los siguientes servicios. El servicio de primera atención, el servicio de asesoría jurídica, el servicio de inserción laboral y, claro, también tenemos servicios de corte intercultural con el fin de prevenir la xenofobia, el racismo y fomentar la integración cultural de los inmigrantes. Sabemos que durante la pandemia no se pueden juntar personas o tienen que estar en menor número las personas juntas, entonces no es igual hacer un análisis vía telefónica que vía presencial. A nivel de organización de ACULCO, el COVID ha afectado porque hemos tenido que reestructurar rápidamente los servicios que prestamos. Básicamente, el servicio de primera atención pasa a ser un servicio de tipo telefónico o telemático donde las personas son atendidas a través de su voz. Y, desde luego, no es igual porque una de las grandes dificultades es que no se puede hacer un análisis, digamos, empático de los gestos de la persona para poder dar una solución adecuada. Y luego, pues, hay otros servicios que son aún más complejos, como el servicio jurídico, que requiere asistencia y documentación ante tribunales y que, bueno, pues todo esto tuvimos que ir implementando con los sistemas digitales y, bueno, de firmas digitales para poder que las personas mantuvieran un poco sus trámites. Desde luego que si hablamos de la parte psicológica o de la inserción sociolaboral, se complican aún más las cosas y de todas aquellas personas que están en procesos de regularización o, bueno, procesos de, sí, de trámites en general. Y a partir de ahí, pues, tenemos que diseñar estrategias diversas. Y, bueno, pues poco a poco, una vez que la pandemia va pasando, pues tuvimos la necesidad de hacer servicios, pues, de cercanía, pues, respetando, desde luego, la distancia de los dos metros y utilizando los métodos de desinfección. El Curco Alicante ha tenido muchos problemas con los usuarios y usuarias en el sentido de que la persona no poder movilizarse y estar, por ejemplo, en un estado de vulnerabilidad social básicamente relacionado con su tramitación de su residencia o su trabajo, pues no hay manera de solucionarlo. Y, claro, es una situación grave. ¿Por qué? Porque simplemente era que un experto o técnico, psicóloga o trabajadora social tenía que estar mucho tiempo con el teléfono, con la persona, pues, resolviendo ese problema de ansiedad a la espera de que se pudiera, pues, desconfinar para que pudiéramos dar alguna solución real, ¿no? O sea, es decir, el gran problema con los usuarios y usuarias durante la pandemia es que han quedado aislados, encerrados en sus casas con sus problemas, con todo lo que implica esto psicológicamente. Bueno, durante el confinamiento fue la falta de recursos que teníamos para afrontar eso que era totalmente nuevo para todos. Cuando te hablo de recursos, desde un gel, desde una mascarilla, bueno, una infinidad de... porque vivíamos una incertidumbre total en esos días. Y después fue como ver cómo organizábamos a Masve para poder atender al público con las necesidades que... en el reparto de alimentos, de ropa, estábamos en una incertidumbre total. Primero, muchas de las personas que venían a... se acercaban a Masve en esos días no querían venir porque tenían miedo, miedo a salir. Muchas personas no tenían cómo acercarse a la sede porque no tenían dinero para pagar un bus. Tuvimos nosotros que gestionar de manera, mira, yo se lo llevo, cómo hacemos. Solicitar también permiso para podernos trasladar porque si nos pillaban en la calle, sabes, teníamos que justificar que estábamos prestando ese servicio a personas mayores o a familias que no tienen recursos. Entonces fue una serie de verdad de cosas que fueron muy fuertes en esos días. Las personas a las que atendemos aquí en Masve se vieron afectadas de diferentes maneras. Muchas no se podían trasladar, no perdieron empleo, no tenían recursos económicos, no tenían que comer, estaban en un estado de ansiedad total. Los servicios que ofrecemos como asociación, tenemos la parte formativa, estamos en curso, recibimos donativos de ropa, también le suministramos esos enseres a las personas. Toda la parte formativa se vio afectada por el aforo, por todo ese tipo de... de este tema del COVID y todo se tuvo que suspender desde marzo hasta finales de agosto, todo lo que era presencial. Y no hemos podido dar más cursos de formación, sino online, que lo estamos retomando ahora. La primera dificultad que tuvimos es que nosotros teníamos programada una asamblea general, la que tocaba este año, para marzo, para el día 12 de marzo. Y cuando vimos la situación, tuvimos que suspenderla y hasta el día de hoy no hemos podido reunirnos. Hemos intentado hacer algunas cosas por internet, pero desgraciadamente no todos los asociados tienen la posibilidad de conectarse en una conferencia. Y hemos quedado un poco dispersos, hemos arreglado las cosas por teléfono, algunos que puedan por la red, pero ha sido bastante difícil. Estamos prácticamente detenidos en los trabajos que nosotros hacíamos. El objetivo principal de las sesiones es unir a los chilenos que viven en la provincia de Alicante, celebrar nuestra fiesta, mantener la información sobre lo que pasa en Chile y darle un apoyo o un camino de solución a los problemas que tiene cada uno. Porque llegan muy desorientados, entonces el 90% de nuestro trabajo es informar de cómo tienen que hacer las cosas. Nuestro trabajo se ha visto afectado porque la falta de comunicación con los compatriotas se ha cortado. Entonces no tenemos tampoco un espacio físico donde reunirnos y los espacios que habían se han cerrado. Dificultades internas, pues cuando se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo sí que tuvimos que hacer muchísimas horas de trabajo, sobre todo para reorganizar y adaptarnos a la nueva situación. En el centro de Alicante desarrollamos cuatro proyectos, o en el intervino en cuatro áreas, acogida humanitaria y protección internacional, tenemos 75 plazas de acogida, con lo que ello supone. Tenemos varios pisos, seis personas ubicadas en cada uno de los dispositivos, donde obviamente se hace una intervención directa y tenemos que reconfigurar todo ese sistema de atención. También el área de empleo y luego el área de vivienda, con un proyecto que se llama Red de Viviendas Solidarias. Lo mismo, son familias en situación de riesgo de exclusión social y exclusión residencial, donde obviamente ya el contacto no podía ser tan directo. Lo mismo, dado las limitaciones, nosotros somos una actividad sociosanitaria y por lo tanto la dificultad era adaptar los equipos de trabajo, ya no podíamos estar todos en el centro e insisto, ni hacer esa intervención tan directa. El mismo sábado 14 de marzo ya se hizo toda una planificación y una organización que la estructura de la Fundación CEPAIM lo permite. Entre las áreas que se han visto afectadas, la situación de pandemia, respecto al área de empleo, obviamente las entrevistas ya no podían ser personales, tenían que ser telefónicas, los seguimientos o bien a través de videollamada, todos los trámites paralizados, todos los cursos de formación paralizados y sobre todo también las dificultades de gestiones a nivel, pues todas las oficinas cerradas, muchas veces no se podían hacer los trámites de manera virtual o de manera telemática. Respecto al área de acogida y protección internacional, pues imagínate, es decir, son personas que ya vienen con historias muy duras, comparten piso con cinco personas más que no conocen de nada, que de repente ven limitada su movilidad, pues eso a nivel emocional y a nivel psicológico, pues si ya nos afecta a todos, pues es verdad que a estas personas pues en mayor grado y en mayor medida. Luego respecto al tema de red de viviendas solidarias, todas ellas, pues bueno, muchas personas que tenemos en este proyecto, pues trabajan en B, lo que significa que los ingresos desaparecieron por completo. Hablamos de familias con menores a cargo, en los que no han podido acceder a ayudas, pues como los ERTE, otro tipo de ayudas que se han gestionado o que han entrado en vigor por el estado de alarma, pues obviamente son ingresos no declarados y pasan de tener un mínimo de ingresos para mantener a la unidad familiar a cero. Los servicios que ofrecemos nosotros a la población inmigrante y a no inmigrante también, porque tenemos que atender a toda la población que está en riesgo de exclusión, tenemos lo que es la parte de formación prelaboral para que estas personas se puedan ingresar al sector laboral y puedan trabajar dentro de las posibilidades que se encuentran en Alicante. Además de eso, prestamos asesoría sociolaboral, asesoría de las utilidades y los servicios que da el ayuntamiento, la Diputación y la Generalidad Valenciana. Todos esos servicios, entonces, tenemos unos procesos de cita para orientar, hacerles un seguimiento, inclusive ayudarles en donde tienen que sacar o solicitar un empadronamiento. La parte también, hacemos asesoría jurídica en la parte de inmigración, en la parte de solicitudes de asilo. Todas esas situaciones, además de que hacemos un acompañamiento con entrega de alimentos, del programa FEA y ropa en estos espacios de invierno. ¿Cómo nos hemos visto nosotros afectados en este espacio de la COVID-19? Primero, que disminuyeron la población de voluntariado. Segundo, que se suspendió todas las actividades que teníamos de formación, teniendo un espacio de 495 metros, cuatro aulas, para atender 35 personas en cada aula. Como veníamos haciendo actividades, no con 35, pero sí con 25 personas en aulas, donde impartíamos cursos de inglés, de francés, de alemán, porque sabíamos que eso abre espacios laborales en el área de lo que es la hostelería. Y cuidado de personas mayores, además de cómo armar o montar una empresa para los emprendedores, que también teníamos aquí. Y todo esto se ha visto frenado, se ha visto prácticamente disminuido al 90%, porque atendemos ya unas citas muy escasas dentro de lo que es la parte física y las demás actividades las estamos haciendo vía online o las estamos haciendo en las redes sociales. También nos hemos visto afectados en la parte cuando nosotros atendíamos los talleres de primera acogida. Ese taller de primera acogida, ¿qué es lo que dice? O decía, o dice aún, porque aún tratamos de hacerlo, ya no con las 40 personas que asistían cada mes, 40 personas, sino con 6 personas para poderle hacer grupo de 6, 6, 6. Y entonces ya no lo hacemos en un día o dos días, sino que ahora nos gastamos casi 20 días para hacer un taller de estas magnitudes. Que es el taller de primera acogida, donde explicamos cuáles son las funciones del ayuntamiento, qué hace el ayuntamiento, cómo les colabora la concejalía de inmigración, dónde pueden buscar una asesoría, que también tienen la asesoría de... Nosotros hacemos bastante derivación a Pangea y con ellos trabajamos un poco más cercano. Entonces sabemos cuándo enviarlos y todas esas situaciones entonces se han visto también bastante lindas. Bueno, a Pangea sí que se lo seguimos enviando por teléfono. Entonces le decimos a la gente, llamamos a Pangea, que va un usuario que tiene una necesidad, de un inmigrante que tiene una necesidad y tratan de resolverle esa situación. Las tres áreas que más se han visto afectadas por la COVID-19 son el área de formación, el área de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo y la entrega de alimento. Esas áreas se han visto supremamente afectadas en el sentido de que como hemos disminuido voluntarios, como tenemos que aplicar un protocolo, entonces los voluntarios también empezaron a cuidarse. No debemos olvidar que la gran mayoría de personas voluntarias, y si son autóctonas, son personas que ya son jubiladas, que tienen una mayoría de edad. Así que esas personas ya no las podíamos utilizar como voluntarios o voluntarias. Así que hemos también ido limitando un poco esa parte de la entrega de alimentos. Bueno, el COVID ha afectado a nuestra asociación Monllové en cuanto a que durante el estado de alarma se han tenido que paralizar los servicios que veníamos desarrollando con nuestros colectivos, con nuestros usuarios y usuarias. Tuvimos que paralizar absolutamente todo y, bueno, desde nuestras casas atender algunas llamadas o algunas solicitudes de emergencia que nos hacían algunos de nuestros socios. De las emergencias que hemos atendido, de la población que nos llamaba, estaban relacionadas sobre todo en la preocupación de los permisos de la residencia, de la parte jurídica. Bastante gente tenía muchas preguntas respecto a qué iba a pasar con toda esa situación. Muchas personas que los había acogido aquí de turismo, sobre todo población latinoamericana, y no sabían qué hacer en ese momento. Entonces estuvimos asumiendo con nuestros voluntarios en la parte de extranjería, asesorando sobre lo que poco a poco iba saliendo en las noticias, o sobre las medidas que iba adoptando el gobierno frente al tema de extranjería. Otra de las necesidades era la preocupación por el tema de las personas que estaban trabajando, que no sabían cómo hacer para lo alerte, para las ayudas. Entonces sí que tuvimos que día a día, pues, desde nuestras casas de voluntarios, pues, actualizarnos un poco de acuerdo a lo que iba saliendo, a las noticias que iban saliendo, pues, para brindar un poquito de información. Pero desde la asociación, físicamente, no pudimos hacer absolutamente nada. Los servicios que normalmente la asociación viene prestando aquí en la sede de Maloca, en Carolinas Bajas, está enfocado a la orientación, información y primera atención del colectivo migrante. Sobre todo hacer un acompañamiento cuando la gente migrante lleva poco tiempo, hacemos un ABC de asesorarlos y de indicarles por dónde tienen que ir tramitando, por dónde pueden ir accediendo a diversos recursos que ofrece la ciudad. Entonces, estos servicios se vieron, por ejemplo, afectados, porque no mucha gente que físicamente venía a la oficina, ni siquiera podían moverse de sus casas, pues, se vieron afectados. Entonces, nos tocó, pues, informar por las redes sociales que si alguien tenía alguna emergencia o si alguien tenía alguna inquietud, que nos lo formulara, bien sea por el Facebook o llamándonos. Las dificultades, digamos, internas que atravesó Radio OECA Alicante durante la pandemia fueron un poco, estuvieron evidentemente ligados a ese cambio de contexto brusco que se dio. Es decir, teníamos en ese momento proyectos que estaban en marcha. Nosotros somos una fundación que da, es un centro oficial de adultos de educación a distancia, pero también tiene un componente de presencialidad. Entonces, nuestros cursos, nuestros talleres que teníamos, digamos, en presencial, tuvimos que pasarlos rápidamente a totalmente digital. Las dificultades más ligadas a la situación de las personas con quienes trabajamos justamente tenían ese componente fuerte de muchas personas que del día a la noche se vieron privadas completamente de su fuente de ingreso. O sea, que Radio OECA hace curso con población en situación de vulnerabilidad social. Muchas son mujeres que trabajan, por ejemplo, en casas internas, trabajadoras de hogar o personas migrantes que presiden distintos tipos de servicios de cuidado y que se vieron justamente ligados a esta situación del confinamiento, pasar a una situación de privación total a veces de ingreso. Entonces, tuvimos también que adaptarnos para mediar y comunicar estas situaciones a los servicios, a los distintos servicios, ya sean municipales o de ámbito autonómico, para apoyar un poco. Entonces, claro, las prioridades cambiaron. Cambiaron y las prioridades de las personas usuarias de Radio OECA también. Y poco a poco, bueno, en esa situación fuimos asumiendo esa realidad. Porque la primera fase, las primeras semanas son, digamos, de, claro, una exigencia bastante importante de adaptación, pérdidas de contacto a veces, evidentemente, con las personas que tenían otras prioridades. Y poco a poco fuimos restableciendo esa comunicación y un poco la confianza. El proyecto que trabajamos en Alicante con personas con experiencia migratoria es un proyecto que busca que se generen espacios de convivencia y de autocuidado de mujeres que han vivido experiencia migratoria y de hombres que también lo han hecho, pero desde un enfoque de las nuevas masculinidades. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que una de las debilidades más grandes que encontramos fue que de la noche al día todos los centros sociales en los que estábamos inmersos, todas las actividades, salidas culturales, actividades de convivencia iban totalmente incompatibles con el contexto COVID. Y frente a esta situación, pues nos fuimos teniendo que paralizar de golpe el proyecto sin opciones de reajustarlo o reorientarlo con el tiempo y la información necesaria para que esto tuviera, siguiera teniendo un impacto positivo. O sea, fue realmente, ¿no? Como el choque de trenes entre el carácter de nuestros proyectos y una situación de aislamiento social que es un poco lo que ha provocado el COVID con este colectivo. Bueno, al principio cuento que nuestra asociación es cultural educativo, entonces nunca hemos tocado el tema social y nunca hemos tenido problemas como producidos después de decretar el tema del confinamiento. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchísima gente se ha quedado sin ningún medio, entonces hemos encontrado un poco perdidos, que no sabíamos qué hacer, porque nosotros como asociación no tenemos recursos ningún tipo sobre el tema de ayuda, entonces tampoco sabemos. Entonces todo el mundo sabemos la situación que ha pasado todo el país entero, entonces no podíamos ni llamar, ni comunicar, ni saber, ni, por ejemplo, para preguntar qué se puede en este aspecto hacerlo. Hemos llamado a Cruz Roja, a varios sitios que anunciaban los números de teléfonos de emergencia, pero todo ha sido inútil, inútil, digo, en primeras semanas, era desesperación total. En nuestros proyectos nosotros tenemos, llamamos colegio de fin de semana, donde partimos clases de, primero, español para extranjeros, porque los de fuera que vienen, nosotros ayudamos un poco, es no solamente idioma, sino integración, integración sociocultural. Y luego tenemos los niños que han nacido aquí en España, para no perder sus raíces, están aprendiendo de lo que es georgiano, escribir, leer, historia, religión, y conjunto todo eso es una integración sociocultural. Y luego, claro, que vienen gente, los padres, y cada uno si tiene problemas, ayudamos entre ellos, buscar un trabajo, un poco orientar, cómo hacer la tarjeta sanitaria, estamos haciendo un poco labor de integrantes, digamos. Entonces tenemos un espacio aquí georgiano y ayudamos, bueno, resuelvemos problemas a nivel personal, lo que podemos hacer, la gente que ya hemos llegado, llevamos aquí años, 10, 20 años, la gente que está recién llegando, hay otro fenómeno también, la gente que viene y pide la protección internacional, digamos, de otra manera llaman asilo político, pero no es asilo político, la protección internacional. Entonces ellos pasan por un programa del Ministerio Interior, que cuando admitan a trámite, tienen un periodo de 18 meses, una ayuda social. Entonces también consiste, es un programa de integración social, pero cuando deniegan el expediente de asilo, se quedan en la calle. Entonces el organismo que está ayudando no puede más porque no está dentro de su ramo de trabajo, digamos. Entonces la gente se queda en la calle, sin trabajo, ilegales, sin documentación. Entonces hay que ayudar. Entonces ayudar a esas personas, sí que eso ya a nivel personal no podemos, necesita una ayuda institucional, sería servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces lo que tuvimos problemas son la gente, tuvimos un caso que había un matrimonio con dos niños pequeños, menores, dos y tres años, estaban en una tienda de campaña cerca de Cruz Roja y el día siguiente anunciaron el confinamiento y se quedaron en la calle. Entonces sí que es fuerte porque nadie se podía llevar a su casa porque el miedo que teníamos todos, 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 era de primero de morir, otro de contagio, otro del hambre y bueno, hemos pasado muy mal. Bueno, realmente el tema cultural se paralizaron totalmente porque es presencial porque también tenemos un grupo folclórico y sabéis, es ensayar y todo eso, es presencial. Nosotros hemos, paralizamos, que realmente no teníamos ninguna actividad. Estábamos contactados a través de WhatsApp, a través de Facebook, teníamos grupo de madres, un poco hablábamos como todo el mundo, esos tres meses difíciles que estábamos en casa, pero realmente actividades hemos paralizado totalmente porque no ha podido ser y tampoco tenían ánimo la gente para, bueno, estábamos pensando otra cosa, sobre todo por mal todo y que en nuestro caso la asociación paralizó su actividad. pues las dificultades sobre todo con las que nos hemos encontrado tienen que ver con la brecha digital que tenemos, porque con los participantes que trabajamos las condiciones técnicas y los medios técnicos que tenían en sus casas pues muchas veces no se correspondían con lo que nosotros queríamos hacer con nuestras actividades de manera online para poder seguir trabajando. Por otro lado, también son personas en situación vulnerable que si ya estaban en esa situación pues la vulnerabilidad ha aumentado, ¿no? Y bueno, por otro lado también el tema de las necesidades básicas, ¿no? Si ha aumentado la vulnerabilidad porque también tienen más necesidades básicas que cubrir y por tanto si estaban insertos en unos procesos de inserción sociolaboral, de inclusión social y avanzando pues eso se queda en un segundo plano, ¿no? Porque se valora más el poder cubrir la propia necesidad del momento, ¿no? Pues nosotros tenemos un proyecto de acogida de personas migrantes que se ha visto afectado en tanto que hacíamos clases de español presenciales que han tenido que no se han podido seguir realizando atenciones que venían presencialmente para, pues un poco intentar tramitar a nivel administrativo jurídico que se han visto también paralizadas. Hacíamos también actividades de inclusión social en las que compartíamos, ¿no? Desde una perspectiva de interculturalidad que, bueno, pues también se ha visto afectado. Luego tenemos un proyecto de inserción sociolaboral en el que, bueno, pues hablamos de lo mismo, que hacíamos cursos, talleres, atenciones de itinerarios de inserción sociolaboral que también se han se han visto afectados por esta situación y tenemos también proyectos residenciales en casas de acogida, pisos de emancipación y, bueno, pues también por la situación que se ha vivido de confinamiento y con estas personas en casa, pues lo que ha podido derivar de ahí. Bueno, hablando de dificultades, dificultades que hemos tenido durante esa COVID, podemos decir que lo hemos pasado bastante fatal porque al principio, como saben, somos una asociación de unas 52 mujeres. Nos movíamos, cada 15 días nos reuníamos aquí en el local y hablábamos educando a las chicas intercambiando ideas. Cosas difíciles que hemos vivido fue lo primero, quedarnos en casa sin poder salir a buscarnos la vida porque cuando íbamos en los muros y cristianos trabajábamos con las trenzas y siempre teníamos algo en casa sin depender de nadie. Pero cuando vino el confinamiento nos tocó quedarnos en casa sin poder salir, sin poder ver a los amigos, sin poder reunirnos y sin poder salir a trabajar que fue bastante duro. Como les he comentado, nos reuníamos cada 15 días. Hice una cosa, si hemos empezado hasta aquí como asociación es gracias a Cecilia, técnica de inmigración, comisiones y obreras como Consuelo Navarro y María Candelas que nos han ayudado, nos han apoyado y nos han guiado. Nosotros nos dedicamos a proteger a la mujer y al niño. ANMAR se llama Asociación de Acogida al Niño y a la Mujer. Amaya Gómez que soy yo la fundadora. Es una asociación católica y este proteger significa que abarcamos pues casi todos los campos. Principalmente los campos que afectan a la vida ordinaria como es la alimentación, la cobertura de necesidades básicas, la higiene, el pago de recibos, necesidades como de cunas, de mobiliario infantil y a raíz del COVID hemos reforzado el proyecto de vivienda. Entonces tenemos el proyecto que se llama el proyecto Belén con dos pisos de acogida y ahí tenemos nosotros seis familias. Seis familias. Hemos encontrado problemas porque como la gente no podía venir aquí a buscar alimentos pues entonces hemos ido nosotros a llevárselos a sus casas. Claro, esto es un proceso muy costoso desde todos los puntos de vista, económico, pero bien, gracias a Dios lo hemos podido resolver muy bien y bueno, queríamos que notasen lo menos posible lo menos posible este problema. es un problema tan grave que estamos sufriendo todos, sinceramente. En cuanto a las clases, nosotros damos refuerzo escolar a los niños y vimos que, claro, nuestros sectores vamos a lo más pobre de la sociedad. Nosotros nos movemos con las familias de la zona norte y de aquí también que hay familias muy necesitadas. Entonces, claro, los niños no podían, nadie podíamos salir ni nada y repartimos seis tablets, una por casa. Generalmente, nosotros, los niños que vienen pues son familias, entonces, lo normal es que vengan dos hermanos, tres hermanos, trabajamos mucho con árabes. Nuestro campo es la inmigración, la inmigración y la etnia gitana, pero sobre todo la inmigración es nuestro campo. La población inmigrante como vamos a decir que la mayor parte de ellos no tienen un trabajo fijo sino que es economía sumergida porque pues un 70% no tienen papeles, pero claro, estas personas tienen que vivir y tienen que comer. Entonces, claro, esos trabajitos que tenían pues se paralizaron porque si era ir a una obra, si era ir a un sitio pues ya no contrataban a nadie. Entonces, hemos podido dar ayudas económicas a 25 familias importantes. Bueno, nosotros somos, como sabéis, una asociación cultural. Por lo tanto, el grueso de nuestras actividades son actividades culturales y evidentemente desde que se dictó el confinamiento tuvimos que prácticamente renunciar o reducir masivamente nuestras actividades. La última actividad que hicimos, me acuerdo que fue un 8 de marzo el Día de la Mujer leímos un manifiesto porque había habido casos de violencia de género muy duros en Rumanía, entonces nos solidarizamos con un proyecto muy bonito y prácticamente nos hicimos una foto de familia y esa fue la foto hasta prácticamente este otoño. Uno de nuestros proyectos estrella es el proyecto de Escuela de Rumano para la Segunda Generación de Migrantes es un proyecto que financia el gobierno de Rumanía desde hace 15 años. Por lo tanto, esta escuela ya está muy asentada en Alicante, es una escuela que abre sus aulas el sábado por la mañana con dos grupos de niños, en total son unos 30 niños pero se dividen en dos grupos preescolar y primaria. la maestra Luminitsa Mihaly pues ha tenido con este, vamos, desde la llegada de la COVID ha tenido que ingeniárselas para poder dar las clases básicamente online, lo que pasa es que evidentemente no es fácil con niños pequeños hacer clases online, aparte de las dificultades que tenían en sus casas con la conexión a internet, también para unos niños de edad de preescolar es difícil que dibujen, que estén con la cámara, en fin, ha sido duro pero no hemos querido interrumpir por no perder esta continuidad de la escuela que funciona normalmente en situación de presencialidad en la sede de la Universidad de Ramón y Cajal, la sede de Ciudad de Alicante que nos acogió desde el principio desde que se creó la asociación en el año 2005. Entonces, esas serían un poco las dificultades, a eso se añade evidentemente el hecho de que muchos de los miembros de nuestra asociación han tenido problemas más serios con los ERTEs, con el paro, los que trabajaban en el sector hostelería, en comercio callejero, por ejemplo, han tenido ERTEs y después incluso situación de paro. Al principio del confinamiento tuvimos bastantes mujeres de nuestra asociación que trabajaban de cuidadoras, su horario varió porque, claro, había parejas de personas mayores que necesitaron más atención durante más horas, por lo tanto, el horario de ellas varió. Algunas de ellas no estaban dadas de alta, por lo tanto, tuvieron problemas en circular por la ciudad y en llegar al sitio de trabajo. No fue fácil. Hablamos también con otra asociación de rumanos de Elche y nos contaron más o menos las mismas realidades con el añadido de que en Elche también hay economía sumergida, entonces la gente, hay rumanos que han trabajado en este tipo de economía y que no tienen prestaciones y, por lo tanto, ha habido también un número bastante importante de peticiones, de solicitudes del ingreso mínimo vital. Antes de que empezara el confinamiento en España, en China, como ya estaba empezando la situación de la pandemia y demás, sí que es verdad que los chinos de aquí ya estaban asustados, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya se fueron preparando, muchos locales cerraron y demás y sí que es verdad que estuvieron ya pidiendo ayudas a China para ellos aquí los familiares pues tener mascarillas, etcétera, etcétera. Entonces, la comunidad china estuvo ayudando desde el principio entre las debilidades que nos hemos encontrado es que sí que es verdad que muchas asociaciones, ayuntamientos y demás como veían que la comunidad china estábamos ayudando mucho nos llamaban de todas partes, ¿no? Entonces, sí que era un poquito complicado a la hora de ayudar a todo el mundo poder aportarnos esa rapidez con la que nos pedían ayuda. Entonces, eso sí que fue una dificultad pero sí que damos las gracias a todos los integrantes de la asociación como de otras asociaciones y sobre todo a la comunidad china que nuestra presidenta siempre estuvo en contacto con toda la comunidad china de la zona de Alicante para recibir esas ayudas y poder ayudar a las personas. Nosotros principalmente ayudamos con el tema del idioma que sabemos que es un tema, pues, una dificultad muy grande que tienen los chinos al llegar a España y también, pues, enseñamos a españoles el idioma del chino que cada día, pues, es cada vez más importante, ¿no? Y, bueno, pues, nuestro problema ha sido que no hemos podido dar las clases, ¿no? en presencial, lo hemos tenido que cambiar online, nuestro espacio es un poco más pequeño, entonces, nosotros para respetar las medidas lo seguimos dando online. Aparte, teníamos eventos previstos, bueno, también hacemos talleres, talleres de cocina, todo muy intercultural, todo está bastante parado porque, como sabéis, ahora es muy complicado esto y también teníamos eventos, nos hubiera gustado poder hacer el año nuevo chino en Alicante, que es algo que muchos estamos esperando y, bueno, no se ha podido hacer nada, nos da mucha pena, pero esperando a que mejore la cosa para poder hacer más cosas. Pues, sobre todo, al principio, en las dos primeras semanas, cuando se decretó el estado de confinamiento, pues, nos encontramos en una situación muy compleja, pero después ya retomamos un poco todas las iniciativas y fuimos recomponiendo todas las actividades. fundamentalmente, nuestros voluntarios son sanitarios y gente que se dedica al trabajo profesional, del trabajo social, por tanto, gente que ha estado en primera línea en todo el tema de la pandemia, pero que han continuado colaborando con la organización en las actividades que hemos ido realizando. El principal problema es que las personas en situación vulnerable quedaron, vieron agravadas sus problemas al quedarse en situaciones, por ejemplo, sin ingresos económicos, problemas de alojamiento, problemas de alimentación, y entonces empezaron a demandar más ayuda, empezaron a demandar más actividad de nuestra asociación. Es decir, que tuvimos, nuestra actividad se hizo más necesaria a pesar de todas las dificultades que había para llegar y conectar con las personas. Hay que tener en cuenta que son personas que por su situación no tienen tecnología, no tienen internet, problemas de teléfono, problemas de desplazamiento por las limitaciones de movilidad, etcétera, etcétera. A ver, aquí tenemos proyectos de intervención social fundamentalmente con población migrante y con población migrante sobre todo en los temas de salud, en los temas sanitarios. Es decir, aquellas personas que están en situación irregular, que no tienen tarjeta sanitaria, que no tienen acceso al servicio sanitario, nosotros les ayudamos en todo el trámite, en toda la gestión, en todo el papeleo. Por ejemplo, durante el confinamiento uno de los problemas que hubo que al cerrarse las embajadas, al cerrarse las fronteras, etcétera, etcétera, muchas personas que necesitaban papeles para regularizarse, sí, este problema se vio agravado todavía. Otro programa que tenemos es el programa de mujeres en situación de prostitución. Este es un programa que se basa fundamentalmente en actividad de calle, es decir, en salir con una unidad móvil por las noches, vamos por los diferentes puntos donde están estas mujeres, entonces ahí hacemos desde políticas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, darles medios de protección individual, condones, geles, etcétera, etcétera, y también pues hacemos visitas a pisos donde se ejerce la prostitución en la ciudad para darles también apoyo y asesoramiento en temas de educación y educación sexual y prevención de enfermedades de origen sexual. Este proyecto fundamentalmente el tema de las mujeres que muchas veces, que muchas de ellas se quedaron sin actividad, vivían en alojamientos alquilados o tenían que pagar un alquiler en las casas donde estaban y se quedaron sin ingresos y muchas de ellas, la inmensa mayoría son extranjeras y muchas de ellas están en situación irregular. Entonces, estas mujeres llegaron a tener carencias básicas, carencias básicas de tenerles que aportar alimentación, de tenerles que aportar y ayudarles, buscarles ayuda para que pudieran pagar los alquileres, todas estas cuestiones. Después también el aislamiento. El aislamiento de estas personas en un entorno son extranjeras, dificultades del idioma, problemas de violencia que pueden tener con los explotadores y han necesitado también ayuda psicológica que se la hemos proporcionado. Otra actividad que desarrollamos importante es la educación para la transformación social que son fundamentalmente cursos. Cursos que dábamos de forma presencial, cursos que dábamos presencial en la sede y entonces, claro, con los aforos permitidos y todo esto, esto ha tenido que verse. Nos hemos visto sometidos cuando ya se ha podido empezar a hacer cursos a tener que multiplicar el número de cursos porque disminuye el aforo. O sea, podemos dar cursos pero a menos personas y la demanda sigue siendo la misma. Tenemos el acceso, la gente que quiere hacer cursos sigue siendo la misma. Pero hemos tenido que reducir la presencia física en las clases al aforo permitido. Realmente, más dificultad que tenemos es falta de recursos porque por un lado que asociación es integración, atención primaria de inmigrantes, de población, pero cuando llegan momentos difíciles ya no se puede solo orientar o derivar y más ¿a dónde derivar? Cuando cita con trabajador social cuatro meses aquí en Alicante cuando citas en entranjiría que gente con perdón de palabra están volviendo locos para renovar permisos de residencia y hay mafias de compra-venta de citas, esto tú cuando vienes y la persona está desesperada es nuestro principal problema que realmente muchas veces no podemos hacer lo que debemos hacer es ayudar a más cercanos da igual quién es inmigrante o autóctono o vecino de Alicante o viene de otra ciudad. Realmente por COVID primero es cancelación de todos nuestros prácticamente proyectos porque yo uno de los coordinadores empezando de Erasmus Plus eran dos proyectos uno para jóvenes otro para adultos para aprendizaje permanente hasta tal punto que nuestros grandes eventos nosotros celebramos cuatro festivales entonces tuvimos que cancelar el Día Internacional de la Mujer de Día de Unidad por ejemplo Nacional estos dos festivales celebramos muy grande Día de Rusia el festival que celebramos ya tres años tuvimos que pasar por Vionlin online y de nuestros proyectos realmente se queda atención primaria ayuda reparto de alimentos pero muchos cursos que yo intuitivamente por ejemplo presentó como firma digital antes de antes de COVID incluido porque cada vez administraciones públicas españolas funcionan peor y peor pero mira de Cancelialidad de Migración todavía no ha salido ni resolución de subvención entonces hay que decir que nosotros tú ves que están locales que tienen ya muchos gastos entonces yo no puedo regalar todo y todo porque al final tú ahogas yo dedico de esto mucho tiempo y por cierto siempre agradezco a España porque vino con una enfermedad mortal aquí entonces me han ayudado mucho aquí entonces yo estoy dando grano de arena pero no puedo cuando ausentes ausentes absolutamente administraciones públicas sacar ya de mi familia es muy mal decir pero hablo como pragmático para seguir 20 años más trabajando en temas de tercer sector bueno está relacionado con el mismo confinamiento las personas han habido una una separación no hemos podido coordinar todas las actividades que podíamos haber hecho y las relaciones con los miembros han sido muy limitadas realmente no hemos tenido oportunidad de poder coordinar algunas actividades y por supuesto hemos estado todos tratando de cuidarnos lo más que podemos posible y no se ha podido hacer más que eso la asociación casa de las américas lleva ya 20 años en el que antes ha tenido ha tenido su alta y su baja en este momento estamos en baja producto de que ha habido una reorganización interna y en lo hemos incorporado personas que hemos estado en otras actividades pero fundamentalmente es promover la relación entre América y España nuestra casa de las américas tiene una membresía muy hispanoamericana muy latinoamericana aunque tiene otras nacionalidades pero fundamentalmente es de latinoamérica y esto conlleva a que haya otras asociaciones propias que absorban muchas veces lo que hace casa de las américas que ha querido aglutinar a todo el conglomerado de hispanos en latinoamérica en este momento es muy difícil hacer cualquier proyecto entonces por esa razón es que no hemos podido hacer muchas de las cuestiones esperamos que ya cuando se estabilice un poco esto incluso como le digo ya el propio alcalde ahora lo conoció en su momento ahora podamos hacerlo bueno que nos ayude la misma consejalía de inmigración extranjería en los proyectos que se preparan porque es un proyecto muy ventajoso para la sociedad alicantina y para el medio ambiente